Le voy a dar el desayuno a Adamo y os voy a explicar porque dejó de comer y no comía nada, no comía absolutamente nada. En algún momento que lo mismo si se comía un litro por la mañana y un litro por la noche, que es muy poquito, era... Era... Y bueno, les explico porque es que no le gustan los billones. Cambié las tetinas, probé con un montón de billones y no quería billones, lo único que hacía era esto. Eso, mamá, mamá, quiero que te... pero claro, como lo explico, pues no me sale leche. Entonces, me inventé un método para alimentar a mi bebé, que le voy a enseñar. Y ahora se está comiendo seis litros por la mañana y seis por la noche. O sea, quien quiera madrinarlo, os puedo asegurar que es mucha leche, mucha comida, no sé, digáis. Entonces, el método. Vente para acá, Edu. Me tengo que empujar con la pierna, porque si no... Si yo le dejo el plato aquí, no hace nada. Me busca. Yo le dejo los dedos ahí para que pueda mamar. Y él, así, se bebe su leche, súper bien. Todo tener mucho cuidado, porque ya está empezando a... Me hace un poco de año. Ayer casi... Entender que es un ternero, al final tiene mucha fuerza, no lo hace queriendo. Pero se pone muy nervioso. Muy bien, bebé, qué rica. Qué rica, uy. Ay, que se te mete leche por la nariz. Ay, sí. Pues en ese movimiento tengo que tener cuidado con mi mano. Ese sería el topetazo que le daría a mamá. Y se come los platos como estos, el perro. Dos veces al día. Por eso está tan grande. Me parece súper bonito. Pero claro, él no entendía... Yo para él soy su mamá. Él no tiene mamavaca. Y él no entendía, él ni entendía... Y dejó de aceptar los biberones y las cetinas. Y cuando encontré este método, probé un día, me quedé súper contenta, porque realmente ahora está comiendo un montón. No sé si iráis viendo cómo va. Sí, 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 sí. Sí, ay, ay, qué bruto. Ay, sí. Nos queda un poquito, nos queda un poquito. Y ahora, así. ¡Oh, qué rica! ¡Oh, qué rica! Está otro. Nos tomamos otro. Sí, sí, tengo hambre. Está muy rico. Ese es el método para el video análamo. Y quería compartirlo, porque me llena de amor, la verdad. Sí, ya no, no se va. Ya, bueno. Voy a prepararle más.